Ya para hablar de esto estamos comunicándonos con Claudia. ¿Qué tal, Claudia? Te saluda Florencia. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo muy bien. En primer lugar, te vamos a consultar con respecto al running. ¿En qué consiste y por qué pensás que es un fenómeno que se practica cada vez más? Bueno, mirá, yo creo que el running es uno de los deportes que más se está haciendo en los últimos tiempos, ¿sí? Y yo creo que este furor, una de las buenas razones que creo que es, es porque justamente es algo que lo puede practicar todo el mundo. Es gratis, lo podés hacer en cualquier momento, en el momento en que vos dispongas. Basta nada más con ponerse un par de zapatillas y un pantalón, una remera y podés empezar. Así que yo creo que es por eso, más que nada, ¿no? ¿Qué tal, Claudia? Te saluda Julieta. Primero, muchísimo, mucho gusto. Hola, Julieta, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. ¿Cuáles son los recaudios que hay que tomar, digamos, cuáles son los errores más frecuentes que suelen suceder a la hora de practicar el running? Sí, mirá, yo lo que primero recomiendo es realizarse los estudios médicos para saber si estás en condiciones para empezar a hacer ese tipo de actividad física, ¿sí? Un buen estudio sería realizarte una ergometría de esfuerzo o un ecoestrés, que es donde te determinan tu frecuencia cardíaca máxima y es justamente ahí donde una vez que llegas a esa frecuencia cardíaca máxima, los doctores descartan cualquier tipo de arritmia que haya o cualquier problema de patología cardíaca, ¿sí? Porque no nos olvidemos que el running es un esfuerzo, ¿sí? Estamos tratando de acondicionar nuestro aparato cardiovascular y eso implica nuestro corazón y pulmones. Entonces tenemos que saber que está todo en orden. Después hacer un análisis de sangre completo para descartar si hay anemia o algún problema con las tiroides, que son las que nos generan las que no... En realidad las tiroides regulan la entrada de oxígeno a las células, por eso es tan importante el tema de las tiroides, ¿viste? Saber que no padeces hipotiroidismo. Y bueno, y también si puede ser un espinograma estaría genial porque de esa forma ves la salud de tu columna, ¿sí? Y si existe alguna patología osteoarticular que te impida realizar la actividad. Así que bueno, yo básicamente creo que eso es lo más importante. Saber que estoy en condiciones físicas aptas para realizarlo y después empezar de a poquito, ¿sí? Si tengo... si lo que me motiva justamente son las ganas, a veces me motiva un objetivo, que puede ser el descenso de peso o prepararme para la próxima carrera que haya de 5 kilómetros. Entonces, empezar de a poco, gradual, porque, ¿viste? Cuando empezamos así con todas las ganas, sobrevienen las lesiones y el tiempo se va perdiendo la motivación. Entonces, más que nada, empezar en forma gradual. Sí. Sí, Claudia, de la mano de esto que nos decís de las lesiones y de arrancar de forma gradual, yo te quiero preguntar, ¿cuáles son los hábitos quizás más comunes de los principiantes, los que arrancan con alguna rutina, que pueden llegar a lastimarlos o a poner en riesgo su salud? Mira, hábitos que hagas, por ejemplo, mira, mi hija hace poco, nada, corriendo, ella corrió sobre un desnivel, digamos, del terreno, que le produjo, sí, un dolor terrible en la planta de los pies, que desencadenó en una facitis. La facitis plantal es un dolor muy fuerte que sentís en la planta del pie, ¿sí? Eso es porque o el terreno no era el adecuado, o sea, nuestro cuerpo no estaba preparado para ese tipo de terreno, o sea, que nosotros cuando empezamos a trotar tiene que ser una superficie que veamos que se alisa, cuantas menos depresiones tenga el terreno, mejor. El calzado, lógicamente, hay zapatillas que son adecuadas para el running, ¿sí? Pero no todo el mundo quizás tenga el alcance de comprarse un par de zapatillas de running. Entonces, las zapatillas que vos usas habitualmente, pero siempre que sientas algún dolor, alguna molestia, tenés que parar y ver qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces, lo más común es una facitis plantal, que justamente es el dolor este en la planta del pie, dolores en las articulaciones de la rodilla. Eso nos está indicando que nuestro cuerpo, el estímulo es demasiado fuerte para lo que le estoy dando. Entonces, tengo que ir más despacito, ¿sí? Y, bueno, y si sobreviene justamente, o dolores en la zona lumbar, a veces la técnica de la carrera, hay que ver eso. Pero como estamos hablando de que todo el mundo lo puede hacer, ¿sí? No siempre tenemos a nuestro alcance un entrenador que nos corrija la técnica, ¿sí? Entonces, bueno, tiene que ser todo muy despacito, si lo hago sola, si tengo alguien que me corrija mejor, pero tratar de informarme. Hoy en Internet, la verdad que hay muchísima información acerca de qué forma podés realizar justamente la técnica correcta, de qué forma podés respirar. Lo que pasa es que siempre hay que tratar de buscar páginas que sean seguras, o sea, que sean serias, ¿no? Hablando del tema. Pero básicamente, si me decís a la hora de empezar a entrenar... ¿Hola? Sí, sí, te estamos escuchando. Ah, porque escuché un ruidito. Pero sería eso, ¿viste? Estar muy atento a mi cuerpo, cómo va respondiendo al estímulo. Empezar de a poco, o sea, corro unos metros, camino otros, y a medida que va pasando el tiempo, cada vez voy a poder correr un poquito más. Y bueno, y después están las ayudas, ¿viste? Como por ejemplo la utilización de un pulsómetro, que nos va a ayudar a entrenar en forma segura. Eso nos va marcando nuestra frecuencia cardíaca. Y bueno, básicamente eso. Y Claudia, vos recién hablabas de terrenos empinados, por ejemplo, y a mí me lleva a pensar, ¿es más seguro quizás ejercitarse en un gimnasio, en un lugar cerrado, o es preferible al aire libre, simplemente teniendo en cuenta todas estas técnicas de las que vos nos hablas, ¿no? Sí, no, hablando de running, me decís, ¿no? Sí, sí, sí. O hablando de otro tipo. Siempre, si me refiero al running, eso depende, viste, hay personas que les encanta correr en la cinta, ¿sí? Porque les parece seguro, porque es algo que no importa el tiempo, el clima, siempre está. La cinta la podés utilizar. Pero la mayoría de la gente que busca el running también busca una forma de aplacar los nervios, viste, de liberar tensiones. Entonces buscan el aire libre. Lo que pasa es que hay que tratar de correr sobre lugares que nosotros conozcamos que son terrenos seguros, porque cuando vos pisas en un desnivel, lo más probable también que te pase es un esguince. Sí. Entonces, a la par, igualmente, si hoy, si me decís, bueno, que además de empezar a correr, yo te diría que también tenés que fortalecer los ligamentos, tendones, músculos, ¿sí? Porque los ligamentos, los tendones también son entrenables. Entonces, bueno, eso sí, lo tenés que hacer más de gimnasio, digamos, o en tu casa con plataformas inestables y otro tipo así de material también, ¿no? Pero, bueno, si estás bien fortalecido, vas a tener menos lesiones. Pero yo igual aconsejo que cada uno corra donde más le guste, donde quiera. Lo importante es, en el caso de que quieras correr, es correr, ¿sí? Y que si empezaste, que sigas. Y que, bueno, y que es común a veces también que sobrevengan algunos problemitas, así como algunas molestias, porque, bueno, si somos sedentarios y comenzamos una actividad, es lógico que también lo sientan los músculos y la espalda, los huesos y todo nuestro cuerpo, ¿no? Claudia, además del running, por supuesto, de que estamos hablando, sabemos que hay muchos ejercicios que le podemos sumar a mi rutina. Por ejemplo, yo sí quiero salir a hacer una rutina mañana, o la gente que nos está escuchando. Vos que sos especialista, ¿qué no le puede faltar a mi rutina? ¿Y cómo hago para armarla? ¿Cómo hacés para llevarlo a cabo? Claro, ¿cómo hago? ¿Qué ejercicios no me tendrían que faltar a la hora de empezar a ejercitarme? No solo con el running, sino con también algunos otros ejercicios. Mira, siempre los músculos, la condición física actual es la que vos tenés hoy, ¿sí? Entonces, vos podés evaluar la fuerza, por ejemplo, realizando una estocada hacia adelante o una sentadilla. La estocada es ese ejercicio que realizamos un paso largo hacia adelante, ¿sí? Donde me va a quedar la pierna adelantada, flexionada y la de atrás también, ¿sí? Bueno, ese es un ejercicio de fuerza. La estocada es un ejercicio que involucra muchos músculos, porque son los cuadrices, los cuadrices son los músculos de arriba de la pierna, de la parte anterior de la pierna. Y los isquiotibiales son los que están por debajo del glúteo. Bueno, la estocada te fortalece los cuadrices, los isquiotibiales, los glúteos, que a la hora del running, lógicamente, te va a ayudar un montón, como de cualquier otra actividad que hagas. La sentadilla es para los mismos músculos. Lógicamente, en todo te va a trabajar los abdominales y los espinales, porque son los que te dan la posición erecta, ¿sí? Pero, básicamente, estocadas, con todas sus variantes hacia adelante, hacia atrás, en diagonal, son un ejercicio completísimo. Y las sentadillas, lo mismo. Después, ¿viste que nosotros lo que tratamos de lograr es que no solamente nuestros músculos sean fuertes, sino potentes, resistentes? Bueno, también, entonces, vas a hacer sentadillas con salto, saltar, pero siempre todo va progresivamente, ¿sí? En el entrenamiento. Nunca todo junto. Entonces, si hoy empiezo o mañana quiero empezar a correr, bueno, me hago 10 estocadas adelante, con pasos largos, un paso largo y freno, otro paso y me detengo, ¿no? Haciendo 10, 10 hacia atrás, 10 laterales y 10 sentadillas. Con eso ya le voy dando fuerza a mis piernas. Y comienzo a trotar suavemente, primero a caminar, después a trotar, y así sucesivamente el cuerpo me va a llevar a cada vez un poquito más, ¿sí? Y mi aparato cardiovascular, porque también hay una adaptación, ¿no? Y Claudia, ¿cuánto tiempo, cuántos minutos u horas? Porque yo leí una nota en internet de que hay que hacer aproximadamente 15 minutos de ejercicio al día para que resulte mínimamente beneficioso para la salud. ¿Esto es cierto? ¿Se debería practicar más tiempo? Hablamos para la salud, ya no hablamos del reino específicamente. Mira, yo ya tengo 32 años de experiencia en esto, así que te imaginas que, bueno, entrené mucha gente y entreno, gracias a Dios, muchísimas personas. Y la actividad, el tiempo, el volumen que nosotros llamamos de entrenamiento, todo va a depender de la intensidad del ejercicio que vos hagas, ¿sí? A más intenso, menos volumen. Pero esa intensidad tiene que ser lo suficientemente adaptada a tu condición física actual, porque si no, es totalmente contraproducente. Hoy por hoy se están utilizando sistemas de entrenamiento que son muy fuertes, muy intensos, de tipo intermitente, que es justamente lo que te estoy diciendo, ¿no? De intenso y corto. Pero para eso también tenés que tener una adaptación previa, como te decía siempre, progresiva. Para evitar la lesión. Pero sí, son tan beneficiosos 15 minutos a una intensidad elevada, como una hora a una intensidad muy baja. Todo depende del grado de capacidad que tengas actualmente, ¿sí? Entonces, en eso se basa más que nada. Pero sí, mira, un estímulo para que nosotros lo consideremos eficaz, tiene que romper el equilibrio en el que vos estás, porque cuando vos aplicás un estímulo, el cuerpo responde con muchos cambios, ¿sí? De tipo hormonales. Y una hormona despierta otra y así se provoca toda una cascada de hormonas que van a hacer que vos estés mejor el segundo estímulo que tengas otro día. Eso es entrenar. Eso es romper el equilibrio, adaptar y volver a provocar otro desequilibrio. Y así sucesivamente. Entonces, si yo entreno 15 minutos para que sean efectivos, lo tengo que sentir. Eso de que yo entrene y me voy sin que me moleste nada, ni me duele nada, es de otra época, ¿sí? A medida que los fisiólogos, sobre todo, estudian todos los cambios que se provocan en el cuerpo a través del ejercicio físico, justamente nos hablan de romper equilibrio para que se provoque un cambio real. Y el ejercicio es la herramienta más eficaz que nosotros tenemos para lograr esos cambios. Muy bien. Súper claro, Claudia. ¿Y si nos querés contar un poco de Delivery Fit y del método Fit Up que inventaste vos? Ah, bueno. Sí, mirá. El método Fit Up hace muchos años que vengo trabajando en ellos. Mirá, si querés, tenés tiempo, te cuento rápido una pequeña historia. Sí, sí. Contalo rapidito, Claudia. Bueno, mirá. Por allá, por el año 1989, un virus se alojó en mis tiroides, ¿sí? Entonces, bueno, hasta que vieron con, digamos, con el problema que yo tenía en mis tiroides, porque los médicos, la verdad, desconocían de por qué era la causa de los síntomas. Yo a la noche me despertaba, temblaba como una loca, tenía fiebre, transpiraba muchísimo. Y, bueno, hasta que vieron que justamente era ese virus que se alojó en mis tiroides. Entonces, ahí descubrí que teníamos tiroides, ¿no? Porque uno las estudia, las glándulas, pero realmente no sabía qué función tenían. Y relacionada yo, ya en esa época, en el año 84, me recibí de profesor de educación física. Y, bueno, entonces me aboqué totalmente al estudio del sistema hormonal nuestro. Entonces, bueno, a medida que fueron pasando los años, bueno, me casé, tuve mis hijos. Y siempre me quedó el tema este del hipotiroidismo subclínico, que es lo diferencio del hipotiroidismo, porque subclínico es lo que está por debajo de la clínica. Es lo que no se demuestra a través de los análisis clínicos y que considero que muchas personas lo tienen, porque, de hecho, cuando me viene a entrenar alguien y veo que le falta energía, es porque un problema en sus tiroides tiene, casi seguro. Pero la población eso no lo sabe, ¿viste? Y a veces le echamos la culpa al cansancio, a la vida diaria, y realmente es porque tenemos un problema hormonal. Entonces, a través de todos estos años fui estudiando, hice la licenciatura, hice el posgrado en Medicina del Ejercicio, y siempre abocada a esto, al tema hormonal. Y bueno, entonces así nace FITAP, nace justamente de buscar una respuesta en el ser humano para todo lo que es el manejo de las enfermedades de tipo metabólico, ¿sí? Que trabaja sobre la flexibilidad metabólica, que es un poquito complejo, pero es como un instrumento que utilizo para justamente manejar la glucosa de las personas, ¿no? Y que lo pude hacer, con ejercicios muy completos, en poco tiempo, o sea, con volúmenes más bien chicos, y que la persona puede realizar en cualquier momento. El tema es que lo estoy haciendo con la gente que entreno ya hace más de 10 años, pero me está costando el tema de lanzarlo públicamente, que es lo que estoy haciendo ahora de a poquito, porque a la par estoy escribiendo un libro sobre todo esto, pero bueno, creo que va a ayudar a muchas personas, en el caso como yo, por ejemplo, que pensamos que un hipotiroidio iba a ser gordita y me iba a faltar energía para dar clase, ¿no? O para tratar enfermedades tan importantes como son la diabetes tipo 1 o 2, y bueno, el hígado graso y la resistencia a la insulina y todo lo que nosotros conocemos de origen metabólico, ¿no? Básicamente es eso. Bueno, Claudia, te agradecemos muchísimo por la comunicación y por toda la información. No, por favor. Muchísimas gracias. Me encantó. Y que sigas bien en el laburo. Nosotros estaremos posteando la página web en la que ustedes trabajan en nuestro Twitter. Así la gente lo puede seguir. Muchísimas gracias. Ya falta muy, 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 muy poquito, pero quiero ir muy sobre los C1 y ojalá pueda ayudar a mucha gente, como en mi caso, ¿no? Bueno, claro. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse conmigo. Gracias a vos por la comunicación. Hasta luego. Bueno, gracias. Chao, chao. Un beso. Chao, chao. Un beso. Chao, chao.